Desde la repunta, un saludo para toda Barranca Bermeja y en especial para la comunidad que vive en este sector, un sector olvidado. Invitar a la unidad, a la paz, a la reconciliación en nuestro territorio. Conquistando terrenos estigmatizados por la violencia y olvidados por el Estado, Claudia Andrade arrancó con pie firme sus avanzadas, compartiendo con la gente de la Comuna 1 sus propósitos y propuestas de gobierno. Una alcaldía que sea libre, una alcaldía que sea autónoma, que realmente le responda a la ciudadanía, no una alcaldía empeñada e hipotecada. Con su singular carácter de mujer berraca y empoderada, envió un mensaje a quienes por años han secuestrado el progreso de la ciudad. Necesitamos que haya empleo, emprendimiento, que defendamos el medio ambiente, que ordenemos nuestro territorio alrededor del agua, que defendamos nuestra empresa de acueductos, pero sobre todo queremos un territorio en paz, lleno de oportunidades para todas y todos. No hay que temer a que hayan cambios, no hay que temer a que haya una administración en cabeza de una mujer. Le dicen la chiquitica, pero la gente la ha identificado por su enorme sensibilidad, sencillez y capacidad de liderazgo, logrando cautivar a cientos que siguieron sus pasos por estas cordorientas calles, y quienes desde ya la identifican como la próxima alcaldesa de Barranca Bermel. ¡Gracias!